Hola crowdfunders, hoy hablamos de estoicismo, pero tranquilos, tranquilas, no estáis en un canal de YouTube sobre filosofía, aunque estaría bien que visitaseis alguno. En cualquier caso, hoy hablamos de estoicismo, sí, pero para emprender y lanzar proyectos. ¿Cómo podemos aplicar la filosofía estoica para lanzar proyectos de forma más efectiva? Hoy veremos un montón de claves, y sí, las podréis aplicar a vuestros propios proyectos. Así que ya lo sabéis, si queréis claves cada semana, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Hoy hablamos de la filosofía estoica, está muy de moda y de verdad es interesante lo que podemos aprender con esta filosofía. Pero todavía lo es más, poder aplicar esta filosofía al lanzamiento de proyectos, a nuestros propios proyectos emprendedores. O bien, si estáis en una empresa, para lanzar cualquier producto, servicio o experiencia nueva que queráis lanzar al mercado. Vamos a ver ejemplos reales. Veremos el ABC del estoicismo y también las figuras fundamentales que dan forma a esta filosofía. Veremos como siempre todo ello de forma muy práctica y lo haremos ya mismo con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa y majestuosa presentación de hoy. Estoicismo para emprender. Empezaremos por una cita. Sí, sé que sabíais que íbamos a empezar con una cita. Y la cita es la siguiente. Tienes poder sobre tu propia mente, no sobre lo que ocurre fuera de ella. Y es una cita de Marco Aurelio. Por si no lo conocéis, que supongo que la mayoría sí, porque algunos habréis visto, al menos habréis visto Gladiator. Pues Marco Aurelio fue un emperador romano que tuvo una expansión del imperio bestial. Y esto es un sneak peek, un teaser de lo que es Marco Aurelio. Podéis ver todo ello en este artículo de Wikipedia y mucho más. Os dejaré este enlace y todo el resto de enlaces en el artículo que acompaña este vídeo dentro de Banaco.com. En cualquier caso, la cita, volviendo al tema, es muy interesante porque es un primer punto estoico. Hay cosas que no puedes controlar. Hay situaciones que escapan a tu control y por más que hagas, no podrás cambiarlas. Esto es muy interesante porque te permite enfocarte en lo que sí puedes hacer. Y esto es básico para emprender y lanzar proyectos. Hoy lo veremos con crowdfunding y también con ayuda de otras herramientas. Vamos, sin mayor dilación, a por la clave 1 del vídeo. Que serían las 4 virtudes del estoicismo. Que como veis aquí, son conocimiento, templanza, justicia y coraje. Vamos a ver cada una de ellas y cómo podemos aplicar el estoicismo a la emprendeduría. También veremos ejemplos y además en cada una de ellas podremos ir viendo cómo aplicar diferentes técnicas, estrategias que ya vamos repasando constantemente en el canal. Empecemos por el conocimiento. Como vemos, el conocimiento sería ideal para solucionar situaciones complejas en un entorno cambiante y tener una mentalidad abierta para adaptarse al cambio. Si vamos al artículo que veíamos hace un momentito en Wikipedia, podemos también irnos al destoicismo. Y dentro del destoicismo, si bajamos un poquito, veremos estas 4 virtudes definidas de forma muy resumida pero interesante. E iremos repasando esta definición para luego ir profundizando un poquito más. Conocimiento práctico. La habilidad de manejar situaciones complejas con una mente tranquila. Vamos a ver ejemplos y lo haremos, ahora os lo digo, con muchos proyectos de los que hemos lanzado en Verkami. Aquí veis el millón de euros recaudados con todos mis clientes en Verkami. Ya sabéis que en total son más de 6 millones. Y también los proyectos que hemos lanzado en Kickstarter. De aquí, el primero de ellos y va muy ligado al conocimiento, sería la guía del emprendedor. Un proyecto que lancé con Joan Boluda, consultor de marketing online, que conoce muy bien todo lo necesario para emprender y todo lo que se puede aplicar de marketing online al lanzamiento de proyectos. ¿Pero qué hizo? Tengo mi consultoría, tengo mi podcast, tengo mi audiencia. Quiero sacar una guía física, una guía impresa. Se atrevió, Joan, en este caso, a aplicar el conocimiento para ir un paso más allá, ¿de acuerdo? Para, en un entorno cambiante, crear un nuevo producto y lanzarlo con su comunidad en Verkami con una campaña de crowdfunding, vendiendo anticipadamente estas guías. Esta mentalidad abierta es muy importante. ¿Por qué en un entorno digital sacar un producto analógico? Pues porque, precisamente, si tu foco está en lo digital y toda tu comunidad está en lo digital, quizás te interesa diversificar y crear un proyecto analógico que pueda complementar todo lo que haces. Pero sigamos, porque tenemos cuatro virtudes y ahora vamos por la segunda, que sería la templanza. Distracción de redes sociales. Impactos brutales y constantes que no nos permiten concentrarnos. El año pasado yo saqué un libro. ¿Sabéis la disciplina que tienes que tener para escribir capítulo tras capítulo tras capítulo? Más de 300 páginas de libro. Pues esto es a lo que me refiero. Si tú no tienes temblanza, no vas a poder nunca crear. No podrás enfocarte en tareas y no podrás enfocarte en tu negocio. Los estímulos a todos nos distraen. Lo que debemos intentar es, con la mente, controlar nuestra propia reacción ante esos estímulos. Y también aplicar alguna que otra técnica o truquito, como puede ser quitarse las notificaciones del teléfono para que no nos agobien durante nuestra jornada. En ese sentido, la templanza y el no distraerse, en este caso lo aplicamos a Material Bitcoin, un proyecto de un monedero para Bitcoin y criptomonedas, que no dejó distraerse por todo lo que había alrededor de las criptomonedas, sobre todo en el momento de lanzar el proyecto. Dijeron, nosotros somos serios, sabemos lo que estamos haciendo, estamos creando un producto de hardware muy interesante y vamos a defenderlo. Incluso lo tuvieron que defender ante Kickstarter para que nos aprobaran el proyecto y lo consiguieron con buenos resultados. Pero sigamos, porque tenemos la tercera virtud, que sería la justicia. Tenemos que saber llevarnos con la gente, es lo que hay, y a veces no nos tratan de forma justa, o por lo menos no lo percibimos nosotros como un trato justo. Pero hay que saber estar, hay que saber anteponerse ante esas situaciones, no dejarse llevar por la ira, por el enfado, por sentirse mal, por el ego. Y tenemos que pensar en el medio, largo plazo y en nuestra paz interior, y dejar de tratar a la gente que nos trata mal, también de forma negativa o mala. Aquí tenemos un ejemplo interesante de buena práctica, que es este proyectazo en Berkami, que tuvieron un equipo enorme detrás, y que ayudaron, en este caso, a Joan Lascord, un corredor de rallies que es tetrapléjico, a poder lanzarse en una aventura que fue correr el Dakar y documentarlo para sus fans. Pero aquí, sin toda la ayuda de todo el equipo, no hubiera podido salir un proyecto correcto. Así que muchas veces, tener un equipo que te apoye en el lanzamiento de un proyecto es fundamental. Y aquí, el trato justo a todas las personas en cualquier situación, aunque tengas una persona agobiada, estresada, que no te trata bien, es importante mantener ese sentimiento de justicia. Ya acabaríamos con la última virtud, que es el coraje. En el día a día, trabajando para avanzar, paso a paso, sin dejar de comunicar en tu proyecto, es fundamental. Y más en crowdfunding, fijaos este ejemplo último que vamos a analizar, que es el de Colin Bookshelf. Aquí veis este proyecto fantástico de unos colgadores que fue muy complicado de lanzar. Y aún así, consiguieron un éxito rotundo, con 7.000 euros, de un objetivo de 1.500. Un producto que, como veis, no era un precio bajo, 230 euros, y con coraje, con trabajo, con constancia y con muchas buenas artes, lograron sus objetivos. Ahora pasaremos a la clave 2 e iremos profundizando en estas cuatro virtudes. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuertísimo like, dejad un montón de comentarios para alimentar el algoritmo de YouTube. Y también, sobre todo, compartid este vídeo con vuestros contactos, para hacer que este canal crezca y cada vez lancemos más y mejores proyectos. Gracias por vuestro apoyo. Y ahora vamos a por la segunda clave, que sería saber y centrarse. Las dos primeras virtudes que hemos visto, enfocadas en un mantra, digamos, que sería saber, conocer y saber también centrarse. ¿Por qué? Porque debemos conocer la técnica. Siempre en cualquier negocio hay técnica, hay un conocimiento que debemos tener controlado. Y luego también hay que saber no desenfocarse de nuestra propia misión. Veremos las ventajas que nos aporta la aplicación de estas dos primeras virtudes del estuicismo a lo que es la emprendeduría. Pero empecemos por la técnica. Tenemos que conocer, por ejemplo, el mundo online. Hoy en día, cualquier proyecto que se lance debería conocer el mundo online. Redes sociales, cómo se vende, cómo se hacen las webs, un poco de HTML que no hace daño a nadie, un poquito de código. Conocer cómo funciona internet es importante. ¿Por qué? Porque va a afectar a tu negocio. Y saber de tu negocio, por supuesto que también, si haces zapatillas orgánicas, y aunque no las produzcas tú, conoces cómo se hace el proceso productivo, esto es fundamental para controlar tu negocio. Y también saber delegar. Una vez lo controlas todo, ¿por qué no ir delegando un poquito para tener más tiempo de enfocarse en aquello que te interesa? ¿Por qué? Porque si no conocemos la misión de nuestro negocio de verdad y no la hemos definido, como vimos en un vídeo anterior, y no sabemos enfocarnos en lo que realmente es esencial para que nuestro proyecto salga adelante, no podremos tener éxito. Tenemos que tener una línea de acción. Tenemos que saber que no siempre más es mejor. A veces hay que dejar cosas de lado y centrarse en lo que es fundamental en tu negocio. De esta forma, llegamos a las ventajas de este mantra, digamos, ¿no? De estas dos cositas que aplicamos de las virtudes estoicas. Saber para gestionar. Es importante conocer todo lo que aplica a tu negocio para gestionarlo correctamente. Valorar lo que externalizas, lo hace bien o no lo hace bien esa persona que hemos encargado que haga algo. Y luego centrarse en lo esencial para que tu proyecto funcione. Aquello que funciona sigue trabajándolo. Y luego, quizás, diversifica para reducir riesgos, como veíamos en el caso de Joan y su guía del emprendedor. Y ahora vamos a por la clave 3. ¿Qué sería empatía y valor? Esto englobaría las dos últimas virtudes que hemos visto. Ser empático es importante. Justo en el trato, cuando una persona está mal, a veces no hace las cosas correctamente. Incluso nosotros cometemos errores. Así que hay que ser empático. Y luego tener valor para innovar. ¿Por qué? Porque en el negocio de hoy en día online hay que innovar constantemente. Y en el offline también. No podemos permitirnos no innovar en un entorno cambiante y constantemente dinámico. Así tendremos una serie de ventajas que veremos en esta tercera clave. Empecemos por la empatía. Justo en el trato. A veces nos sentimos traicionados. A veces nos sentimos que nos han tratado injustamente. Pero debemos recordar que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Entonces, cuando veáis esto, cuando tengáis una situación crítica que ocurre mucho con las personas, pensad en la otra persona. Pensad en lo que está viviendo. Intentad poneros en el otro lugar y decir Ah, es que está agobiado con sus negocios. Ah, es que tiene un tema familiar complejo. Ah, es que a lo mejor pasa por un problema de salud. Y luego, centrémonos y recordemos aquello que dicen los estoicos y que decimos nosotros si aplicamos el estoicismo. Y es que debes centrarte en lo que realmente controlas, que es tu propia reacción ante lo que te ha pasado. No lo que hacen los demás. Lo que hacen los demás no lo puedes controlar y por lo tanto debes dejarlo fuera de la ecuación. Pero sigamos que tenemos también el valor para innovar. No debemos estancarnos. Debemos hacer cosas diferentes y probar y lanzar nuevos productos y servicios. Recibir feedback y mejorar. Este coraje que dicen los estoicos lo debemos aplicar constantemente en la emprendeduría y también en el lanzamiento de proyectos. Porque no olvidéis que lanzar un nuevo producto o servicio no solo es el primer producto o servicio que lanzas en tu vida. También es cada vez que quieres innovar. Cada vez que lanzas una nueva versión de un producto o servicio o incluso que diversificas lanzando un nuevo producto que todavía no tenías. Así llegamos a las ventajas de este último punto. Que es mejor trato con la gente y más paz mental interior. Esto es importante para centrarse en lo que nos importa. Y luego innovar constantemente. Tener coraje para seguir caminando paso a paso a pesar de las circunstancias de lo que no controlas. Bien crowdfunders, llegamos ya a las conclusiones del vídeo de hoy. Donde hemos visto en primer lugar que el estoicismo sirve para centrarse en lo que realmente importa en la misión de nuestro negocio. También para tratar bien a las personas, mantener la paz interior y lograr externalizar lo que tengamos que externalizar con un enfoque muy profesional. Y en tercer lugar, sirve para tener constancia. Cosa que hoy en día es fundamental. No distraerse con estímulos externos. Seguir trabajando en la línea que quieres y avanzar con tu negocio. Bien, hemos llegado ya al final del vídeo. Espero, confío y deseo que os haya parecido un contenido interesante el que hemos compartido. Pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis. Si queréis claves para vuestros proyectos cada semana, no os olvidéis por favor de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y también podemos comentar todo lo que queráis aquí abajo en la sección de comentarios. Dudas, sugerencias, compartidme proyectos para que los analice lo que sea. Y por supuesto, nos podemos encontrar en banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias, de verdad, gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.